El municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, una comunidad que hace siglo y medio se dedicaba a la siembra de frijol, maíz y tomate, hoy en día se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita que alberga a corporaciones, escuelas, hospitales y galerías de arte privadas con destacado prestigio en México y América Latina. El secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Celso José Garza Acuña, consideró que dicho municipio es un referente cosmopolita de Nuevo León y de México hacia el resto del mundo. Yo creo que San Pedro Garza García es una expresión histórica y contemporánea de la gran aspiración nebolonesa, de geomontana y bueno este caso tiene muy pertenencia en Platina de cosmopolitismo digamos. En el municipio existen aproximadamente 1.649 hectáreas de suelo ocupado con uso comercial, mixto o de servicio. Igualmente existe una veintena de edificios en construcción para uso de oficinas y de usos mixtos entre comercial y de departamentos. Y bueno realmente también hay grandes obras arquitectónicas en San Pedro, elaboradas por grandes arquitectos mexicanos internacionales. Ya lo vemos, la UDEM tiene, la UDEM a finca en San Pedro tiene obras arquitectónicas de arquitectos de primer mundo. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz Corresponsal en Monterrey, Notimex.